¿Cómo se encuentra mi gran afición Azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azul, les voy a pasar la alineación que va a poner Pedro Caicinha en el partido contra Tijuana. Señores, vamos ahorita a las 5 de la tarde a jugar en la jornada 4. Bueno, señores, pues en la portería va a estar José Corona. Como defensa central va a estar Pablo Aguilar. Como defensa va a estar Julio Domínguez. Como defensa central, Igor Liznosky. Como defensa lateral, Adrián Aldrete. Como medio ofensivo, Javier Salas. Como medio ofensivo, Elías Hernández. Como medio defensivo, Rafael Baca. Qué bueno que metió a Rafa. Y como medio ofensivo, Roberto Alvarado. También va a estar como delantero, Martín Caterucho. Y Jonathan Rodríguez como delantero también. Bueno, brother, este es el once que va a presentar Pedro Caicinha ahorita en el partido contra el Tijuana. Señores, como suplentes van a estar... Van a estar... Ahorita les comento quiénes van a estar como suplente. Van a estar Alejandro Peláez. José Madueña como defensa lateral. José Domínguez. Amira va a estar José Domínguez. Este, José... O sea, Ismael Domínguez como medio. Stephen va a estar también... Stephen va a estar como medio defensivo. Edgar Méndez. Orbelín Pineda. Y Milton Caraglio. Estos son los que van a estar esperando, señores, para poder entrar. Bueno, brother, este es el once que va a presentar nuestro gran equipo Curso Azul. Y voy a mandar saludos rapidito para Banda de Corazón Azul, que siempre está apoyando a nuestro gran equipo Curso Azul. Y voy a mandar saludos, señores, para la señorita Hortencia de Jesús. Para Gerardo Zamora Vásquez. Para la familia David Díaz. David Alan y Daniel Alberto, de parte de su papá de Corazón Azul. El señor David Díaz. Una gran familia de Corazón Azul, que siempre está apoyando a nuestro gran equipo Curso Azul. También voy a mandar saludos para otro brother de Corazón Azul. Carlos Castrejón, Johnny Torres, Genaro Reynoso, Luis Sánchez, Diego Gamboa. Y para todos los brothers de Corazón Azul, de San Miguel Ajusco. Un gran saludo para todos ellos. También para Jesús Martín, Ubaldo Ortega. Todos ellos brothers de Corazón Azules. Bueno, brother, espero tu comentario del once que va a presentar Pedro Caicinha ahorita para el partido contra el Tijuana. Y como siempre, no me despido diciéndote adiós y hasta la próxima.